En el día de hoy, y en vista de que esta plataforma, su programa Santo Domingo al Día y Mundo Dominicano TV, es muy variada, señores, vamos a presentarles parte de lo que está ocurriendo en Miami, en Brower, y todo el sur de la Florida, en torno a la presentación del Día de las Madres, y claro, la celebración de los más de 50 años de la canción por amor. Espero que no pierdan un solo detalle, y claro, que se suscriban a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevos contenidos en el aire. Mientras tanto, disfruten este resumen de lo que está ocurriendo en Miami, previo a la llegada de Nini Cáfaro a la capital del Sol. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. a los tres a los tres primeros participantes bueno no se muevan a mis señores bueno recuerden miren la presentación del próximo sábado es cortesía de barcelona calidad todo el tiempo así que esta gente se lo van a llevar esta noche no se mueva nadie en media hora vamos a seguir con el rock down entonces el ganador yo no sé si van a participar más o vuelven a participar porque ya está esta noche va a ser inolvidable así que el que se lo mandó hay una invitación para que vengan el próximo sábado a cantarle en vivo y a disfrutarle en vivo con ninica para los señores bueno quiero adelantarles que hay una nueva línea aérea que está volando a la república dominicana más la atención es que muere tanto el país se llama ya está volando dos veces el día a las doce y media y a las tres treinta de la tarde creo que se llama red ea red ea verdad que sí buenísima dominicana acaba de comenzar a volar y yo quiero que ustedes vuelven por ella porque nosotros ya la vamos a utilizar también bueno y por ello ha venido el cantante viniera por hoy me salvo aménica para invitarme el día 7 de mayo a por este restaurante donde estaremos celebrando un lindo concierto dedicado a las madres ya lo saben mis amigas y mis amigos la invitación es oficial hecha por el artista oficial que dedicará a todas sus canciones a las madres de los estados unidos ese día y en vivo compartiéndola con todos ustedes prácticamente en el mismo escenario todos están invitados y se los estamos haciendo con tiempo para que nadie falte haga sus reservaciones ya porque quiero repetir que el cupo es limitado son doscientas personas las que van a darse el lujo de ver este conciertazo oiganme el fin de semana de las madres de los estados unidos repito el sábado 7 de mayo en puritas restaurant pueden llamar para reservar al 305 300 76 90 305 300 76 90 una presentación de mundo dominicano tv florida claims resources embarque colonial santo domingo minimarket la antigua tax service lomos distribuidor red air nuestra nueva línea aérea las clínicas del doctor ausberto hidalgo y barceló calidad todo el tiempo en el 2004 llegamos a miami desde entonces cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos el servicio y las atenciones que sólo encuentran en mangú café restaurant todo tipo de carnes mariscos y pescados preparados por josé encarnación un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar mangú con todo lo que usted prefiera mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar los quipes empanadas de yuca y pastelitos que de sólo pensarlo se nos hace la boca agua mangú café restaurant 20 07 west de la 62 calle en hay alía teléfono 305 698 28 58 mundo dominicano tv ya pasó las 100 mil visitas lo que nos convierte en uno de los más vistos en los últimos meses en nombre de todo nuestro equipo y colaboradores queremos darle las gracias por la lealtad y credibilidad que han depositado en nosotros les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de youtube darles like activar la campana y compartir nuestros vídeos así youtube les avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire queremos convertirnos en el canal oficial de los dominicanos fuera del país y lo vamos a lograr con la compañía de todos ustedes darles